En su momento se le habían planteado al secretario de la seccional, a Tomás Gulloga, que necesitaba, digamos, el municipio necesita oxígeno por lo menos un par de meses y si podíamos suspender el aumento. Nosotros estuvimos hablando con el consejo directivo, con los delegados y demás, nosotros entendemos que es una medida que afecta a todos por igual y la verdad que suspender el aumento para por ahí algunos que menos ganan no es viable, digamos. Sí entendemos que el municipio claramente tiene menos ingresos que en enero y en febrero. Así que lo que nosotros estamos planteando es algo alternativo, o sea, si hay una suspensión, ver de qué manera podemos generar algún paliativo, sobre todo pensando en los que menos ganan. Entonces, estamos trabajando sobre ese esquema, mientras dure la suspensión, algún tipo de suma, igual para todos, o algún esquema por ese lado. Y bueno, ahora pasamos a un cuarto intermedio porque todavía no nos pusimos de acuerdo, pero sí la idea que le proponemos es esa, o sea, que haya una movilidad, no que se suspenda totalmente, sino que haya una movilidad porque entendemos que la inflación continúa, y bueno, sí estamos dispuestos a ceder en algo, pero digamos, nosotros no podemos tomar una decisión sabiendo que hay compañeros, sobre todo los que menos ganan, que si no se les moviliza su sueldo, la van a seguir pasando mal, así que estamos trabajando sobre un esquema alternativo. ¿Garantiza el municipio el pago de haberes en el plazo legal? Sí, a pesar de que los recursos todavía no se recomponen, entienden que por estos meses tienen garantizado el pago en tiempo y forma, inclusive el aguinaldo también, pero sí están necesitando un poquito de oxígeno por unos meses, entienden que esto puede llegar a mejorar, se está trabajando en ese sentido, así que creo que la esperanza y la expectativa están. Así que nosotros, entendiendo esta realidad y que tenemos que ver qué hacemos con el aumento, por lo menos con lo que hemos hablado con los delegados y demás, entendemos que podemos plantear una alternativa y darle el oxígeno que está pidiendo al municipio.